Wow, que bien sonar esa guitarrita chiquito Óyeme Mr. La Boy, eso no es ninguna guitarrita que eso es un 4 Y esa otra cosa larga que suena Ch, 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 ch Óyeme, eso es un güiro Mr. La Boy Ole, 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 ole Ole, 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 ole Everybody is very happy All together in the clan Peter Singh and Mary dance Drinking rum, whiskeys and brandy That makes it so very likely Inside parties, outside potatoes Singing those nice aguinaldos Everybody is very happy I wish to you, dear fellow A merry Christmas a total A merry Christmas a total And a very happy new año Ave María Mr. La Boy Usted suena como un americano de palmarejo Zúbeselo Mr. La Boy, zúbeselo Ay, lelola, 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 lala Que si crismas, que si happy Que si crismas, que si happy Que si pito, que si flauta Ese idioma que tú hablas Suena como Boston Blackie Y hasta el perro llamas Blackie Si se quieren desde años Todo suena tan extraño Y hasta le falta sabor No haya mirando mejor Que el jibado borincano ¿Cómo te caí eso, gringo? Eso suena viendo de americano Para aguacate Hola Mr. La Boy No sabe bailar mambo Hace todo el amor en Puerto Rico Mr. La Boy Lo le, lo le, lo le, lo le Lo le, lo le, lo le My language is nothing wrong I want you to understand You say that gringo I am But also I like power on Y que lo deguste I get louder with the phone Parangas I like to follow Going from Ponce to Cataño I wish to you be a fellow A Merry Christmas a todo A Merry Christmas a todo A Merry Christmas a todo And a very happy new año Díselo gringa Puerto Rico, que rico Y después de rico Que lindo Ay Ay Oye, mi hija, ¿de dónde salió esa jibara? Que rico Ata, diabla Bú. A Na . Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.